Hola. Bienvenidos en este video iremos al grano para intentar solucionar cualquier problema que tengas con el adaptador de red. Crearemos un acceso directo para que con pocos clics puedas acceder al solucionador de problemas que viene por defecto en Windows 11. Copia este texto, lo dejaré en la descripción del video para su comodidad. Clic derecho, señala nuevo para crear un acceso directo. Aquí es donde pegas el comando anterior. Después clic en Siguiente y luego en Finalizar. Ahora con doble clic en el acceso directo puedes acceder a la herramienta de búsqueda y corrección de problemas. En Opciones avanzadas es recomendable activar la casilla para que solucione problemas con el adaptador de red automáticamente. Clic en Siguiente y ya es seguir los pasos que se indican. Selecciona el adaptador de red que te dé problemas o selecciona todos los adaptadores de red. Ve marcando las opciones conforme a lo que te pregunte. En mi caso, como no tengo problemas, no me encuentran ninguno. Muchas gracias por la visita. Un abrazo fuerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.